Hoy Tecnofanáticos vamos a hacer algo diferente, vamos a desempaquetar carne. ¿Cómo la ven? ¡Vamos con el video! Yo sé, ustedes dirán, José, ¿qué tiene que ver carne en este canal de tecnología? Es cierto, pero lo interesante es que en este país uno puede ordenar online o a través de internet cualquier producto incluido carne. Viene congelada, como ustedes pueden ver, es un paquete de Tecnopore y adentro viene con hielo seco y están los productos que ustedes han ordenado. Esto ha sido un regalo de cumpleaños de parte de mi tía Beth, ¿no? Y como ella sabe que me encanta la carne, qué mejor que enviarme la congelada para disfrutar una parrillita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir para que ustedes puedan ver cómo viene este producto, ¿no? Y acá ustedes pueden ver en el paquete qué es lo que se incluye. O sea, acá está dando la información de los tipos de filetes o los cortes que se incluyen en esta caja de Tecnopore. Acabo de llegar y lo he encontrado afuera de mi casa, en la puerta, porque acá hay otra cultura en cuanto a lo que es dejar tus cosas afuera y que nadie te la roba, porque nadie te la roba realmente, ¿no? Bueno, depende también en donde uno viva, eso pasa en cualquier parte. Entonces, ok, acá tenemos la información, ¿no? Ahí está la empresa Omaha State, ustedes pueden visitarla online, acá no hay nada patrocinado, simplemente si tienen curiosidad de ver cómo venden o qué es lo que venden, ahí ustedes pueden visitar la página. Y ahí está la cantidad, un filete of prime ribs, tenemos New York strip, tenemos Top Sir Long Steak y filet mignon también. Filet mignon es el lomo fino que nosotros le llamamos. Wow, ok. Entonces está heladito todavía, lo dejan en la puerta, pero como está en una caja de Tecnopore y a la vez con giro seco, se mantiene sin problema por horas o días. Entonces, acá tenemos información de lo que ellos venden, los productos que ellos tienen. Y vean ustedes, es así como viene empaquetado estos productos en su caja, con la respectiva cantidad. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que es el lomo fino. Vamos a ver por acá que tenemos. Y también van a ver aquí la información, Beef Top Sirloin. Ahí tenemos el Sirloin, con perfecta información. Tenemos acá, ¿qué más? Tenemos aquí lo que es el Ribeye Steak. Es uno de los que más me gusta. Bueno, qué rico. Un geladazo está, qué bestia. Cualquiera. Pero usualmente lo que yo hago es simplemente un día antes lo pongo en el refrigerador y ya cuando llega a la hora de cocinarlo, la carne está en su punto para poderla hacer. Y esta de acá es el Loin Steak Strip, New York Strip. Me parece, sí, New York Strip. Boneless, no hueso. Wow. Entonces, ahí está. Qué rico. Vamos a comer rico acá. Y finalmente tenemos algunas tarjetas para ahorrar dinero, aunque dices, siendo la de en vinos, ¿no? Sobre todo una carnecita con un buen vino, qué mejor. Entonces, tenemos algunos. Está en el lado, estoy que me congelo acá. Y tenemos acá el hielo seco, que de todas maneras, los hijos van a estar felices jugando con el hielo seco el día de hoy, ¿no? Un poco de agua, colorante. Tiene pa' una hora de juego de entretenimiento. Ajá. Entonces, es así como uno puede ordenar aquí. Bueno, yo me voy también a una carnicería, pero lógico que esta empresa que vende online, los productos que ellos venden son de muy buena calidad. Y como mi tía Beto sabe que me encanta la carne y sabe que me gusta de Omaha Steak, entonces, qué mejor regalo de cumpleaños que este tipo de carnecitas. No quiere cerrar, vamos a cerrar ahora sí. Ahora sí. Entonces, esto es simplemente para demostrarles ustedes lo increíble. Porque ni en mi país no uno va a tener este tipo de despachos a domicilio, sobre todo de un estado a otro y que venga congelado. Aquí están piedras, 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 piedras. Entonces, esto hay que descongelarlo para poderlo disfrutar de una parrilladita. Ha sido raro este video desempaquetado, ¿no? Pero, como les había comentado, la idea era mostrarles hasta qué nivel podemos llegar en cuanto a lo que es despacho y envío de productos comestibles. Y hablando particularmente de la carne. Y este ha sido mi videíto del día de hoy para hacer algo diferente también. Estamos haciendo cosas diferentes, señores, ¿cierto? No se olviden de hacer clic en el link para arriba si les ha gustado. A mí si me ha gustado, ahorita voy a congelar para subir mi parrilla. Suscríbanse al canal, síganme, si quieren, ¿no? Lógicamente, si quieren más videos como estos, síganme en las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram de Google+. Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos en un próximo video. Chao. A comer rico.